María Susana Jiménez Auberto, eres como tu legítimo esposo, Auberto Roviralta. ¿Puntado? Sí quiero. Sí quiero. Digo eso. Estoy en el malesperado de hoy. Hermosos momentos, nos dio la TV desde que el mundo es mundo y la pantalla chica es nuestra más gentil compañera. Por eso hoy les vamos a presentar... No, pará, no era el tema de Reyser. El informe tiene que ver con el amor, pero acompañado de los grandes casamientos de la farándula. Uno de los precursores en la materia fue... Un muchacho como yo, que en realidad no fui yo, sino Palito Ortega y la gran Evangelina Salazar. Quienes en el año 1967, tras un breve noviazgo, dieron el sí y lo transmitieron en vivo por televisión. Empezamos de esta manera nuestra transmisión, que es la única oficial y exclusiva del casamiento del señor Ramón Ortega con la señorita Evangelina Salazar. Buenas suertes, Palito. Señores, dejemos al novio. Por favor, señor director, nuestras cámaras que conserven la tranquilidad que han vivido hasta ahora. O mi vista me es demasiado infiel, o está apareciendo en el rostro de Evangelina una tímida sonrisa, de esa sonrisa franca, tan franca, que tiene siempre ella en su rostro. Ramón Ortega, ¿quiere recibir como esposa a Evangelina Salazar aquí presente, según el rito de la Santa Madriglesia? Sí. Evangelina Salazar, ¿quiere recibir como esposo a Ramón Ortega aquí presente, según el rito de la Santa Madriglesia? Qué lindo, qué lindo, dieron el sí, qué linda pareja, cuánto amor, cuántos nervios. Imagínense, los nervios que había acá, Palito, el cura le pidió la mano para ponerle el anillo y miren lo que pasó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. El templo queda vacío. Que sea para toda la vida. Sí, Pipo, para toda la vida. Ojalá Susana hubiera seguido tu consejo. Lástima que no le fue como a Palito y Evangelina. Huberto Roviralta, ¿quieres como tu legítima esposa a María Susana Jiménez Auber? Sí, quiero. María Susana Jiménez Auber, ¿quieres como tu legítimo esposo a Huberto Roviralta? Cuidado, cuidado. Sí, quiero. Qué transmisión, por favor, inolvidable. Cronistas en el campo de juego y en los vestuarios. Qué performance la de Formento. La rompió toda desde la habitación donde la suya y el Uber pasarían la noche de bodas. Como diría un poeta catalán, aquí el amor hablará el lenguaje tibio de la ropa blanca. Es realmente estupenda esta suite presidencial. Tiene un espejo frente a la cama y hay un detalle. Aquí ustedes pueden ver un televisor color que creo que esta noche no va a ser encendido. Yo creo que Susana, en ese momento de pleno jolgorio, le estaba diciendo al oído a Uber que no se mande ninguna macana. Porque si no, cenicero. En fin, una pena que hayan terminado mal. Pero siguiendo con las grandes bodas de los famosos, no podemos dejar de mostrar la del genio del fútbol mundial y Claudia en 1989. Apenas un año después que Susana, fue una multitud de gente de todas partes del mundo. Llega la novia con el famoso vestido tan secretamente guardado que no sabía cómo era. El beso, el rigor, los flashes fotográficos. No ha sido lo que se dice una ceremonia íntima. ¿Íntima? ¿Qué es esa palabra en el mundo maradoniano? ¡Olvidate! Fíjate vos lo que es esto, esto se vive una sola vez. Ya pasaron palitos Susana y Diego. ¡Qué lindo nuestro jet set y sus casamientos! Pero más acá en el tiempo también hubo grandes bodas de famosos por TV. ¿Cómo olvidar a nuestras modelos? Punta del Este. Un metro ochenta, Valeria. ¡Pero qué noche, Teté! Yo, Valeria, te recibo a ti, Alejandro, como esposo y prometo serte fiel. Tanto en las alegrías como en las tristezas. En la prosperidad como en la adversidad. Amándote y respetándote hasta el cielo. Siguiendo con el mundo de las modelos, acá Lisboa Pampita, versión 2019. Señorita Ana Carolina Ardoaindo Santos. Quiere por esposo al señor Roberto García Moritán. Sí, quiero. ¡Muy bien, pueden aplaudir! Pará, 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 pará. Te la tiro a lo fantino. ¿Vos me estás diciendo que Robert se gastó todo el presupuesto en los muñecos LED de Star Wars? Hubiese puesto una moneda más y contrataba a Lali Batini para cantar esta canción. Yo te voy a amar hasta el final. Te voy a querer. Hasta la eternidad te voy a cuidar. Nadie te va a lastimar. Yo juro que te voy a amar. Igual, la bancamos a Delfina por ponerle garra. Pero, siguiendo con Pampita, acá van a ver la versión 2002. Es un tanto menos pretenciosa, pero no por eso menos atractiva para la gente. Wanda no se quiso quedar atrás y también metió su doblete. Sí, quiero. Primero, Maxi. Y después de la incardeada le tocó el turno a Mauro. Yo creo que no tenés que prometer nada y que se demuestra día a día. Vosotros somos un amor pirata. Mágica, única y hechicera fue la Boloco cuando le dio el sí a Carlos Saúl. ¿Qué tiene que hacer ahora que está casado que antes no tenía que hacer? Darme harto besito. Pero, para salir de esta situación, la única que me puede salvar es... ¡Marina! Estoy muy feliz. Muchas gracias. Y mañana es la ceremonia y la gran fiesta. ¡E-O-E-O-E-O-E-O! ¡E-O-E-O-E-O! ¡E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O! ¿Y sí hay otra danos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Que tengo que que. ¡No, no! ¡No, no!